¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Sí que está enamoradito! Loco, enamoradito Si tú no me das un beso me vuelvo loco, loco Loco, enamoradito Si tú no me das un beso me vuelvo loco, loco Esa morena me llena loca Y poco a poco ella me va a matar Será su cuerpo el baile de sus caderas Baila la noche entera es lo que me gusta a mí Será su cuerpo el baile de sus caderas Baila la noche entera es lo que me gusta a mí Loco, enamoradito Si tú no me das un beso me vuelvo loco, loco Loco, enamoradito Si tú no me das un beso me vuelvo loco, loco Yo la besé ¡Ey! Y me enamoré ¡Ajá! De su boquita, de su sonido y su piel canela Eh, eh, ohhhh Eh, 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 ohhhh ¡Ah, eh, 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 eh! Eh, 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 ohhhh Y no bailes rico tumbao Pa' cual A que no te mueves de la Y no bailes rico tumbao A que no te mueves de la Y no bailes rico tumbao No mueves las zumburas No mueves las caderas Oye negra linda Baila como quieras A que no te mueves de la Y no bailes rico tumbao Me estoy enamorando de esa linda Pero de esa linda mujer Que barbaridad A que no te mueves de la Del gaito, del gaito morena Un movimiento sexy Un movimiento loco Esa morena A mi me rompe todo Del gaito, del gaito morena Del gaito, del gaito morena Y no bailes rico tumbao Del gaito, del gaito morena Del gaito, del gaito morena Me estoy enamorando de tu linda figura Cuando tu te mueves Yo pierdo la cordura Del gaito, del gaito morena Del gaito, del gaito morena Esa morena A mi me tiene loco Y se que poco a poco Ella me va a matar Loco Enamoradito Si tu no me das un beso Me vuelvo loco Loco Enamoradito Si tu no me das un beso Loco Loco Hemos escuchado Enamoradito Aquí del señor Rommel Noah Que aquí nos puedes comentar Aprovechando que tu compusiste esto Que sucede con el lugar En donde compones la canción La música Hijo, tiene que ver mucho La vibra creo Y la mulata Y la mulata también Puede ser Eso no fue puesto Lo que pasa es que en Cuba Realmente la mujer cubana Es bella también Y creo que viene desde Más bonita el stick Empiezan las luchas Es lo mismo que pasa Con la chica de Panema Cuando vaya para Costa Rica Ya te digo Y las calibro Porque de acá seguro sí La mujer la tiene más El pretexto Yo lo tengo por el pretexto Hablo especialmente De la cubana O sea De la mulata cubana Que trae esa sandunga Ese movimiento de cadera Esa Esa gracia incluso Para bailar Esa facilidad Y pues justo surge en casa Con mi papá Mi familia Incluso el segundo coro Lo pone mi papá O sea A partir de ahí Este Te va a cobrar regalías A partir de ahí Empieza a hacer las partituras Las ideas Todo un boceto Y luego a partir de ahí Pues como que concretar todo Y nació enamoradito Vamos con otro gran clásico Que esto también no puede faltar En el repertorio De agrupaciones que se dedican A pues no sé A resaltar A impulsar la música cubana Estos lágrimas negras Pero un arreglo de ustedes Ahorita nos van a platicar Cómo resultó Porque es buenísimo Esto es trovarte Los matices de la expresión El café Lo que quieran Regresamos Y aunque tú Me has echado en el abandono Aunque ya han muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Con gusto en color En mis sueños En mis sueños De colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extraví Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas Tiene lágrimas Más negras Como mi vida Suena mi piano Querido De Costa Rica Más negras 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 Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Suena lo Pascual! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Ay Dios! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Madame prenda querida! No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida ¡Camina! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado Estoy tan enamorado, baila negra tomasa Que cuando se va de casa, oye que triste me pongo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Ay Dios! Mamá que me gusta la comida, que me cueste morir Mamá que me gusta la comida, que me cueste morir Mamá que me gusta la comida, que me cueste morir Mamá que me gusta la comida, que me cueste morir Mamá que me cueste morir Mamá que me cueste morir Lágrimas negras, tú tienes lágrimas negras Tú tienes lágrimas negras porque negra tienes el alma, oye bien Lágrimas negras, tú tienes lágrimas negras Tú me has echado en el abandono, por eso no te perdono morena Lágrimas negras, tú tienes lágrimas negras Subo la inmensa pena, la pena de tu extravillo mujer Lágrimas negras, tú tienes lágrimas negras 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 ¡Oye, Dios mío! ¡La Chuba! ¡Suéname!